Tú, endulzas mi canción, le das un buen sabor a cada situación, siempre. ¿Quién podría ser mejor? Contigo sale el sol, sazonas mi interior, siempre se derrite el corazón. Tan solo con una mirada, son tus besos, es tu voz, que tiene mi alma enajenada. Nuestro amor sabe a chocolate, un corazón de bombón que late. Nuestro amor sabe a chocolate. Oh, 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 oh. Tú, tú mi inspiración. Receta de pasión, amor sin condición, siempre se derrite el corazón. Tan solo con una mirada, son tus besos, es tu voz, que tiene mi alma enajenada. Nuestro amor sabe a chocolate. Un corazón de bombón que late. Nuestro amor sabe a chocolate. Oh, 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 oh. Una probada y no más. Verás que te hace volar el cielo en tu paladar. Así me quiero quedar. Una probada y no más. Verás que te hace volar el cielo en tu paladar. Así me quiero quedar contigo. Nuestro amor sabe a chocolate. Un corazón de bombón que late. Nuestro amor sabe a chocolate. Oh, 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 oh.